Movimiento trap, esferia mas cash, money baby, money bitches, controlando el bayuco, a todo hay truco, la corona perro, 9-5-6, para el largo de los ochos, a manches, west side, levantando bandera. Desde morro bien alerta, que no existe la traición, buenos socios en el negocio, chapulines pa'l panteón, siempre atento en el fondo, 120 pa'l patrón, bien verga en el volante pa' cualquier persecución. Ando en las calles, me rico el pellejo, haciendo mi fera en el negocio chueco, ando bien recio pero soy discreto, a nadie le cuento ningún movimiento, la única cosa de que me arrepiento, haberla cagado cuando estuve huerco, haberle dañado sus sentimientos, mi madre querida en verdad lo lamento. Ando bien verga, detecto, detecto, nací para que estuve en mis pensamientos, se siente con madre, pegarle al gobierno, contar los billetes cada vez que pego, en este jale, carnal, yo no soy nuevo, yo sé que me espera la muerte, la encierro, pero no es pedo, me amarro, un huevo en la meta, me aferro, genero dinero. Amigo del amigo del problema, no me quito, han querido tumbarme, sigo firme, qué bonito, no voy a decir detalles, problemas en las calles, sigo haciendo feria, cale, cale, cale. De morro bien alerta, aquí no existe la traición, bueno socio en el negocio, chapulines pa'l panteón, siempre atento en el fondo, 120 pa'l patrón, bien verga en el volante pa' cualquier persecución. Solo déjame hacer lo que tengo que hacer, dinero, fama, poder, voy a enloquecer, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, más money, más cash, hasta más no poder. Olvidarme, mencionarle a sus compadres, varias buenas amistades, gente verga, bien 18, para defender su cartel, chalejos, antibalas, granadas, cierres y barrer. De morro bien alerta, aquí no existe la traición, bueno socio en el negocio, chapulines. Tienes pa'l panteón, siempre atento en el fondo, 120 pa'l patrón, bien verga en el volante pa' cualquier persecución. Ando sembrando el terror por todas las calles, sin detalles no me falles, con la feria no me falles, también tengo un artillaje, igual estas pasan blindaje, no voy a zapos, no hay relajes, pa' que se tumbe del viaje. Más money, más cash, más money, más cash, yo voy a generar, más money, más cash, más money, más cash. Ahí quedó, ya saben, reportando ese raco 956, para el gordo de los ochos, para todos sale el sol.